es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con morgana support os dejo las runas de la descripción y aquí está cartón vamos a darle de ostias titúa titúa y ha gastado flash de puta madre worth he gastado el ghost también lo ha gastado el pánico ojo me encanta esa skin de cartús tío siempre me ha gustado bueno por cierto estoy jugando con mister viagra vale aquí hola muy buenas con viagra tío me encanta el nombre tío ponerlo palotes para negocios pues yo que sé david háblame por facebook algún mensajito no me suele interesar mucho para no tan 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 bueno a ver qué nos toca en bot vamos a probar a morgana ahí se me ha olvidado no no he explicado la runa porque me las he pillado así pero bueno en sí me he pillado el cometa arcano porque es bastante fácil dar como organa vale no el stone sino la w vamos vamos tú uy uy le rosa las nalgas y después pues banda de maná creo que se llama el anillo para el tema de la regeneración de maná claro está luego está trascendencia creo que se llama que es para el cd y cuando ya superas el cd pues más ph más poder de habilidad de ahí está de ahí está voy a intentar dar vale se me ha ido después de eso está esa vecina tormenta que es para pues eso más ap aún y luego de secundario que me pille pues no recuerdo así el oráculo el oráculo este no sé cómo se llama y toda vez es que súper fácil dar con cometa arcano con morgana y bueno bueno loco así que eso y si le pille eso es esa runa en las que veréis en la descripción vale son las mejores casi para todos los ap support se suelen pillar casi las Toma niña muérete Se ha gastado el heal Good job loco Joder madre No me había acordado de un detalle Un pequeño detalle Que el alcance del kozma No, que llevo TP Ese joder cabrón Se le iba a dar justamente el heal Y no me hacía nada yo, pero que carajos Ay dios No me jodas Cabrón Pero bueno, así quedamos mejor si ganamos Podemos decir Vamos a jugar a los fallos de ellos Y otra vez Al pelo Buenísimo Ten cuidado que este te sigue ganando Tengo extenuación aún Tenía el marcas quitado En la E Como antes juega con Zoe Pim, pim, pim Mira Fajotas es un normal No maximizamos la Q Vale Pues eso, no maximizamos la Q Para el tema del CD Y esas páginas Teníamos que darle puse a esa línea también Te va a joder el Uh Creí que te va a joder el baqueo Casi En vez de hacer los gilipollas Tendría que haberte ayudado a pusear Pero bueno Así ha sido más divertida Que si chicos Pues nada, sigamos pues Nos pegamos un ping Siempre que podáis Siempre que os llene Pidas un ping Siempre, con cualquier campeón En cualquier línea Siempre viene bien un ping Siempre Un besito Sara Tú, tú Un saludo a Díaz Que tienen de jungla Un Grapes Bueno, no sé cómo está ahora el Limpiado jungla La verdad es que Grapes ahora A ver, está bien Pero tampoco te creas Yo creo Y gracias por la suscripción Díaz No, no lo pongo yo Si, si Eso te iba a decir Y yo voy a poner el mío Un poquito por allí Yo, bueno Vea, está bien Espera Espera Espera, espera Ahora Te han visto ya, no Es que si no tiraba una Q Por ahí No, no eh Estoy muy atrás Estoy muy atrás Ya, ya veo Me abandonan Toma Buena mazo, eh La Morgana, tío Está bastante chulilla ahora, eh En la nueva season No está nada mal Además, es un personaje Que me habéis pedido muchísimos, tío Pero mazo En el canal Y dije Pues nada, pues la traigo Pero mazo, eh Y yo tampoco es que haya visto mucho a Morgana, no sé He visto mucho a Leona y esa mierda Pero a Morgana tampoco la he visto mucho Pero estáis tan pesados todos que digo Bueno, pues nada, pues nada Pues traigo a Morgana Toma Uy Uy, 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 uy Buena Toma Vámonos Uy, 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 uy Qué bonito Estamos en la instalación, ¿lo veis? Le doy Buenísimo Grapes ahí Ay, Dios Sí Grapes bot Eso ponerlo siempre, ¿vale? Chicos Es información Coño Y no me rompe el rojo Ah, vale, vale Pensaba que iba Qué coño tiene ese Ah, vale Cosecha jura, ¿no? Oh, qué coño es eso He puesto beat Y he intentado borrarlo Y al final he puesto beat No sé qué hostias Anda, ¿qué? Bueno, parece que doy casi todos los stuns Esa no Ya, hombre, se ha echado muy para atrás, tío Nada, lo he hecho He fallado puesta No quería parecer tan bueno, tío Me ha parecido muy bueno, ¿eh? Si, pero ganas el support Si se sabe usar y tal No, no, no Siempre ha estado Siempre ha estado Ha estado fuerte siempre como support No os digo que las he puesto Ahora aquí de puta madre y tal Porque no, más que nada Porque hace un huevo que no lo he utilizado Grapes está por ahí, ¿no? Sí, sí, sí Lo he visto Jolín Qué tonais, tío Buena No tengo maná Da igual, le he puesto Nooo No me jodas La verdad es que no El saltito ese que dio Grapes, tío Esto tiene bastante alcance, ¿eh? Hostia ¡Eh! Se creen que no estoy Venga, va, va Ya verás, ya verás Se lo hacemos A ver si vienen así aquí Tengo flash ulti, ¿eh? Tengo un flash aquí ulti, ¿eh? Super mega chuli Pues... Claro, que eso es un normal, va, va, va Hago flash por si hace el flash, ¿ves? Por eso Eh, te gusta eso Venga, tanqueo Buenísimo Ay, qué bonito, qué bonito Y ahora te robo minions Me vas a pusear Te robo uno Sí Sí, te robo uno, tío No pasa nada Le doy un par de toques Bueno, me va a costar wey Me va a costar wey Me parece bien Te ayudo un poco Por eso mismo, chicos Siempre Como os gana Si creéis que el personaje contrario Tiene el flash Haced vosotros ulti Y el flash también Porque aunque hagan flash Como habéis visto con Kogmao O una semi ulti Seguía puesta Pero ya sabéis que Si salen del rango Del circulito ese de la ulti Entonces se jode la ulti ¿No? Pero mientras se mantenga adentro Al final Mira, le he stuneado Y le hemos jodido Venga tú Vamos a reventarles otra vez Ojo, la zona, macho Esta zona está la delgadita Pero parece que está más gorda Se come toda mi Mi skull, eh Joder, macho Llevo un traje muy grande Jejejeje Está todo cebada, eh Un besito que hacía un saludo, Carlos Un saludo a ti Ehhh Tengo el filo de la reina Podemos Vale, no me han visto Jónderme aquí A ver si con suerte podemos hacer algo bonito Va, vamos, eh Vamos Vale Hostia Uff Uff Nada, yo estaba en Que no sabía a quien hacerle focus Porque como vi que le empezabas a bajar mucho la vida zona Cambio de objetivo Ah, amigo Yo es que ahí dije Ya está Es más Yo voy a saber que va a tirar la ulti Cartus Y juego mucho más Defensivo ahí Pero bueno Al menos Puto Cartus, tío Ahora es cuando usaré el TP Es que anda que también, cabrón Pero bueno, mira Todo calculado, tío Todo calculado Te lo has pillado por eso Pues eso, tío Si vuelves a jugar a LoL Y eso Podemos echar rankets, tío De vez en cuando Y echarnos unas risas Nada, quien vos Yo no me puedo comprometer ahora La verdad Porque es que estoy Así como De bajón Y la verdad que La verdad que No podría Confirmarte Sería mentirte ahí Vale Entonces No, si te decía más Esperamos, que de vez en cuando Alguna partidita Así que me echaré Es bueno saberlo Espera, espera, espera Espera, espera Se lo hacemos Se lo hacemos Vale Joder Te la has comido toda la Mira Hay puto coming Ya está Coño, por un momento he dicho ¿Mores? No Ahí está Viene Graves Viene Graves Vale, vale, vale Espera, me hago el tonto La torre Anda que tú también Anda que tú también Está bien, está bien Me echo el tontito ahí Voy a ir pusheando esto Todo lo que pueda Hay que pusear Hay que pusear Me va a robar el falde Es que el Ese de ahí no falla Bueno, ahí está La verdad es que King Podría habernos ayudado a romper Ah, vale Vale, hemos roto Perfecto Vale, vale, vale Ahora me voy a pillar La piedra La piedra de War La piedra de visión Ya sabéis, chicos En cuanto se elimina La fase de Líneas, vale En cuanto se rompe ya La torre enemiga O incluso la tuya Conviene pillarse La piedra de visión, vale Porque ya empiezas A guardear A hacer Roaming A muerte por otras líneas Y entonces la piedra de War Pues hace muchísimo Si no Si estáis mucho tiempo En línea y eso Pues pillarse antes Otras cosas Que a lo mejor os pueden ayudar A ganar la propia línea Tío, me encanta esa skin Tío, de Kartus A lo mejor me la pillo, eh Siempre, no sé Desde que la sacaron Siempre me ha encantado, tío Podríamos romper Bueno, tú puse ahí a Fulto Lo que puedas y... Hostia, mira Coño, joder, qué susto Nada, estoy muerto Que pesa el puto Kartus, tío Kartus No El re Tu puto madre Qué pesado Kartus Dos kills que lleva Y las dos me han matado Será cabrón Oh, qué asco, tío De no ser por Kartus Habría sobrevivido ahí, tío Mira que me jode, eh Qué asco, tío, qué asco Pero bueno Qué asco Taui, dime que tienes algo Tenemos otro senpai ahí, tío Vale 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 Viendo el equipo enemigo Tampoco... Vamos bastante bien Así que voy a ir... No, prefiero ir... Prefiero ir a Pro del Solario Kartus, don't kill me No tiene ulti, así que... No te raves Ya, ya la basta conmigo el cabrón Uy, uy Lo mejor como Organa vale es intentar tirar las Qs desde distancia Sin que te vean Pues las probabilidades de que des así son bastante mayores Ah, vale Hay que tirar mid, tío Eh, vale Tú pusea ahí, Apul Tú pusea, tú pusea Pusea, pusea Que mira cómo estás Si pusamos las dos líneas... Coño, qué haces todo Oh, sorpresa Joder Regalo A tomar por culo Vale Tenía que tirar hasta antes y luego la Q Ay, vámonos Y ahora mira, tengo esta vaina Oh, no Qué cabrón, porque tenía la E Si no, se la hacía Digo, habrá gastado la E con los bichos estos Pues no, qué cabrón Vamos a medir Qué pena, tío, qué pena Joder Así lo pilláramos Vale, mira, mira Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí Va, y la ha hecho irse para allá Ahí también La ha hecho muy mal No, no, ya no nos han visto Sí, gente, ahora pusea Pusea Puseamos Yo rompo el ping, tú pusea Va a poner aquí el... Hostia, mira, voy a volver Voy a volver Hostia, me vieron Hasta luego Hostia, escucha mucho tu click, eh Eh, Carthus muere Y mira a Lomer Vale, buena, buena Yo iría a no pillarlo, eh Ya, fallo mío, fallo mío Justo cuando he caído he dicho Me voy a mover para atrás Si no, ya era muy tarde Nada, todo calculado Sabía que gracias a eso Le iban a matar Pues un dragón yo iré Sí, estaré bien Como Carthus es el que más me está jodiendo Y luego eso nada quieras que no Pues mira, Solari Además Solari me gusta mucho más A la hora de... De ayudar al equipo Y eso me gusta más, eh... Solari que... Que Redención Aunque las dos están bien Me va a generar Redención Porque tiene más alcance también, pero... Claro, prefiero Solari Es más instantáneo Le das y ya, plas Pones un ejudo a todos Y contra Carthus Eso... Está muy, muy, muy roto Contra la ulti Carthus Cuando vaya a caer Pones Solari, plas Y como mola esa skin, tío Voy a romper esto Voy a romper esto Voy a romper esto Estar un ratillo en bot A escuchar Voy Está al red, eh... Vete al red Vete... Voy aquí al pink Hago esto Ah mira Voy a romper esto Uy... Uy... Por que poquito Por que poquito Oh! Que buena Bien, buena Buena Buenísima Va, bravas Ulti Ya... Que pena que no tuviera Solari ahí, tío Si no... Ponía ahí un Solari Pasito Remage Vamos bien, vamos bien Aquí paramos a los minions Para que no... Juegan a estos Vale, buena Tancamos ahí un poquito Ay... Que cabrón Lo ha hecho bien ahí Que puto... Si no le habría dado Habría quedado todo... Todo guay Bueno, le hemos tirado la torre Vámonos y vámonos Creo que viene... Daren por el resto Retirada Gracias por la suscripción a Maru Y vídeos Muchas gracias chicos Y gracias por el followers que hacéis Si, ahorita por el red No, no, al red, al red Vale, ahora sí Vamos a ir a por reacción Hombre, vamos muy bien Podríamos pillarnos algo AP Vamos bastante bien Pero bueno, voy a pillar la build de support Vamos a ir más a por CD Siempre a por CD Por el hecho de que... Ahora en las runas La mayoría de la página de las runas y tal Tienen los de... Cuanto más CD, más AP también Así que eso Cuanto más AP, mejor Aunque tengáis el AP entero De acuerdo Pide más CD Va, voy a pusear yo esto Creí que iba a pusear La tía esta Pero no Voy a bot Es que tengo TP Si pasa algo Ok Pues yo sigo puseando ¿Por qué no? Vale, ya no Para aquí esta Puede que suba el bot eh Vale, pelo menos Dos mía Vale, venga Kayn ¿Tengo assist? Sí Va, a poder no Turu 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 turu. Vale, estamos pusiendo mid Da igual que usen Vale, nice Las sigo pusiendo O 또 A ver si no me los encuentro por aquí Vale, vale Están en medio, está en medio Uy, le he llegado a dar Un tío de cartús, cuidado Vale, lo uso como el culo Me pego, vale He usado el solar y como el culo Quería hacer la prueba y Porque me lo he estado pensando en plan Nada, no lo uso Y al final lo he usado y ya pues Lo uso malo No, wow, me acabo de marcar un Grapes también Me acabo de marcar un Grapes ¿Qué has hecho, cabrón? He tirado un blast a la pared Pues ese río el Grapes El Grapes se río Porque hizo lo mismo cuando me fue a atacar Ah, vale Hicimos lo mismo los dos De ahí di que lo has hecho apuesta Por no dejarle mal Nada, yo admito mi manquilla A ver si hay que emitir Uy, esa W se me fue un poco Ahora hay que puse a Argot Vale, W es la que más mana gasta Ahora que tenemos lo de la runa esta Ahora que tenemos lo de la runa esta Usamos la W la una Ahí está Yo iría a bot mejor Oh, las dos Top y bot Pero matan a los minions ya Estaba esperando No veo nada Mierda Cuidado, cuidado Tengo Solari, menos mal Tranquilo, ese Solari, chaval Me voy, me voy porque hago salud Uy, no hay nadie Cómo spamea, eh El puto Gartus, tío Es un no parar, tío Es que anda que también Quedó en donde iba, tío Alguien se le ha ido la pincha ¿Cómo corre el puto Gartus, macho? Madre, no le quitan nada a Urgot Pero nada Toma Te jodes Hostia, oye, pues le he quitado, eh Le he quitado bastante No ¿Qué hace Gartus tirando ulti en medio? Fue nada Muero, pero Urgot, por favor, tío Gartus ganada de vida ¿En serio? Se puede tirar en la ulti ahí al lado mío ¿Cuánto va Urgot, tío? 1-5 Oh, qué cagada la mía Cree que va mejor 1-5 Joder Es que he hecho ahí un flash ulti He hecho un flash ulti doble Para pillar a Sony Y a Kogmao Y he dicho Ya están, están muertos Y una mierda Porque ahí Urgot no le ha quitado nada Pero nada Y eso que Al ADC la da Y no le ha quitado una mierda Ay, Dios Yo creí que iba mejor, tío Qué mierda Voy a ir a por el eco de Luden Bueno, hostia Es que el reloj de Zonyas Con Morgana está muy bien Para el combo este de Mientras haces la ulti Haces el Zonyas Y la ulti se sigue haciendo Es como Fiddlesticks Cuando haces la ulti Tiras ahí el Zonyas Y sigue ahí el aura ese Pero nada Voy a ir a por el eco Vamos a ir un poco a PS Para no tener que Depender de esto Urgot A ver qué tal Tengo la redención Ha visto Deberíamos ir Por el inhibidor de top O bueno Dragon también está up Si quieren pushen ahí Y cuando vayan los cuatro Pues me hago yo el Dragon Mira, está ahí su jungla Voy a ir a Dragon Uy, como le pille Ja, 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 ja Vámonos El juego seguramente va aquear Ah, pues no Tío, como mola esa skin de cartas Este Sí, sí, top Y ya está Bueno, ahora corremos más rápido El mejor dragón del juego, chaval Bueno Veis a los dos Oh, buena Escucho al bloco Oh, te di Ah, qué buena Vamos Otras que confío en Urgot Para nada Mierda Ahí se ha movido bien Me puse nerviosito Nada, tío Otras que confío en el puto Urgot Digo, al menos tengo solar y redención A ver si ahora Y no Sigo sin hacer una mierda Pero bueno Al menos Graves sé que se comió esa Q Ha quedado chuli Ha quedado chuli Ha quedado bonito Patanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpananpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpanpan Ah, nivel 5 la tengo, hombre, coño. Oh, shit. Uff, bueno, menos mal. Karen no. Si hay yo para atrás. Está chulita la skin esa de ganar. Uff, es. Me hace gracia el Karthus persiguiendo al Kayin con la de mana. No, lo que pasa es que se ha dado cuenta al final. Que ha dicho, coño, si no tomo mana. Y seguro. Cuando ha seguido dándole a la Q y ya no hacía nada, se ha quedado en plan, ¿por qué? Uff, Karthus ya grita. Jajaja. Vamos, eh. Ho, 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 ho. Vámonos, qué bonito. Adiós, buenas noches. Tocmau. Ay, qué cabrón. Ya, solo va a estar menos, matar a este ya. No, vale, no muerto. Bien. No, cómo me salvé. Jajaja. Tú, 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 tú. Tú estoy muerto. No, no, estoy corriendo yo. Si me acabo de salvar del Garen. Jajaja. No sé cómo. Vale, me voy. Bien. Uff, creí que estaba más muerto ahí. Me salvé la ulti a Garen y no sé cómo. Sí. Qué pena que no pueda pillarme. Gua, tío. Nada de bueno. Y anda, si lo sé, no vacío y me pongo a farmear algo. Bueno, al menos llevo la potida. Sí, tenemos que hacer un varón. Sí, deberíamos aprovechar que los inhibidores están caídos. Yep. Lo está diciendo ahora el Urgot. Y yo dije que ok. La verdad es que eso debería ser lo que tendríamos estar haciendo. Y hay más ahora que están persiguiendo tres a Zoe en... Sí, sí, yo estoy guardeando, yo estoy guardeando. Por si la emboscas. No, yo os ayudo desde aquí, con mis W. Por si acaso rompo eso, no voy a hacer. Vale, bien. Buena. Va, yo voy a top. Si pusiamos punto, yo creo que ya ganamos. Ahora Zoe muere, pero vean. Voy, voy a top contigo. Vale. 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 Nos pilló en el borde, tío, nos pilló en todo el borde. Ya, yo por eso. Puta, tío. No creí que me fuera a pillar. Tenemos que roto la línea de bot, pero bueno. Se nota que cuando ya las partidas están super ganadas, se hace el gilipollas que flipas, ¿no? Joder, macho. Se volvió una mugre. Venga, vamos a ganar ya. Que luego pasan las remontadas en las que perdemos y me pongo a llorar. Sí, es que es eso. Tiene ya el de sus... al aire, básicamente. Dragon AP. Pero no me llega para esto. Me cago en la hostia. Dragón en 10, sí. Yo te ve, eh. Es que me faltan 100 de oro. Me cago en la hostia. No. Y si hago esto? Your boss fue el único que se quedó con buffo, ¿no? Uff, y viene. Y ahora está gente. Estoy llegando. Pero voy a hacer un backdoor. Eso que ha sido un poco raro, pero bueno, al menos. Me ha llevado para el eco. Ahora sí que le voy a quitar, eh. Vale, no, voy a hacer backdoor. ¡No! ¡Hijo de fruta! Casi me sale. Te la hicieron, wey. Menos mal que le he puesto Yara more. Uff, vete, 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 please. Es como la cura del otro, tío. ¡No! ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¿Cómo mete, tío? O sea, la perra. Tío, que perdemos la partida. Ahora ya fuera de coñas, eh. No, 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 debemos ahora sí que poner ya. Sí, esto, no, no, perdemos, eh. No, sí, yo cuando vi que estaban tres aquí, eh, tiré TP acá, para tirar el Nexus que va. Estaba el bot aquí todavía. Me la liaron. Hay que romper. El plan mío era hacer ahí backdoor y tirarles aunque sea un inhibidor. Sí, sí, intentarlo ahora hacia todo, tío. No sé, es que... Ahora van a jugar muy serios ellos. No, no, ahora ya no tengo TP, claro. Es lo que te digo, yo pensaba que estaban todos ahí en dragón. Por favor, no podemos perder esta mierda, tío. No podemos perder esta. La diferencia entre donador y patrocinador es donador es que le regalas dinero para apoyarle y tal, sin más. Y patrocinadores, eso, es como... Te haces patrocinador un mes y entonces consigues un color en el nombre en el chat SuperMegawaii y una insignia. Y puedes utilizar los emoticonos que creo yo en el chat también. Coño, cabrones, que ahora lo hace muy bien, eh, tío. Ahora sí que... No, no, están jugando serios, eh. Sí. Lo que pasa es que tienen un equipo mucho mejor que el nuestro. Tenemos que haber ganado en ese momento. Ahora ya no creo que ganemos, eh. Y no, coño. Que salgo en el puto Zornas, tío. Wow, que mal la ha tirado eso. Ah, buena. Pero que mal tiro eso, la Zoe. Ten cuidado que se cojma un miente que flipas. Uy. Bueno, al menos hemos matado a Gastos. Nah, es que me tengo que pillar, eh. Mierda. Pero voy a ir a por esto. Para luego pillarme el Zonias. Nos perdemos al final, eh. No me jodas, tío. No me jodas. Yo subo esta partida aún así, eh. Es postearnos, macho. Y iba 3-3-11 o por ahí. Joder, macho. Es postearnos. No puedo yo tan enquear eso. Ahora sí. Jajaja, vámonos. Buena, eh. Buena, loco. Se han puesto serios de repente. Le puedo ralentizar, eh. Si seguimos, ¿seguimos? Tengo ulti. Joder, ¿cómo corro? Vale, ya no. Me ha dado un puto minion. No, no, no. En base ya salió Carthus y Garen estaba por ahí. Y es Garen que me ha dado miedo el cabrón. Mete que te cagas. A mí me ha dado miedo Carthus con el muro porque me jode bastante. Ya. Mete un buen muro, me... Joder, pedazo muro. Vale, vámonos. Nah. Nah, nah, nah. Yo no me la juego, eh. Están los 5 ya. Ya, ya, ya. Tendremos que hacer un bait, tío. Un bait, tío, estos de esperar 5. Coño. Estoy yendo. Aguanta. Y no veo nada. Qué mierda. Puta, tío. Ah, no, la cagué yo. La cagué más. Y no ha roto ni el inhibi. Ay, qué mierda. Uff. He sacado 19 lini. Ah, no, 19. 449. Coño, qué puto zonias, tío. No, y... Venga, todo el mundo tiene zonias, tío. Todo el mundo tiene zonias, tío. Grave... Pero que me estás contando, tío. Joder, tío. Puto zonias. Puto... Cronómetro. Joder, macho. Hasta graves, tío. No me esperaba el puto zonias ese de graves, tío. Ay, Dios. Qué asco, tío. Cago en la puta de otras, tío. Esas tú que no voy a por el zonias ahora. Yo también quiero un zonias. Pesados, tío. Y ahora balón. Buah, chaval. Que al final perdemos, tío. Lo... Es postearnos, tío. Para la próxima partida. Si jugamos y tal. Vas a ponernos serios. Aunque estemos dando una paniza. Si siento... Se cayó. Se cayó. Uff. No me jodas. Y noto 36. Joder. Lo que pasa con esta partida es que ellos tienen un mejor equipo. Tienen mejor equipo. Y también que nuestro Urbot no es por ser cabrón, pero es bastante, bastante malo. Debe estar probando a lo mejor a Urbot. No, y no, supimos también aprovechar cuando estábamos en minoría. Hubo un momento en donde ellos tenían dos vivos, nosotros cuatro, y el inhibidor de ellos abierto. Ya, 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 el de bot. Si, si, si. Y no íbamos a varón. Si, por eso. Esa ha sido la cagada más grande. Luego a partir de ahí hemos empezado a caer, que flipas. Por confiarnos. Somos unos mierdas. Vale, golpea. Ulti de cartos. Cuidado. No, no, no. Urgot, ¿qué haces tirando eso ahí? Joder, macho. También que no tenemos un puto tanque, eh. Bueno, Urgot, pero ese yo creo que casi ni cuenta. Cojódete, coña. Puto cartos, tío. Vale, buena, buena, buena. Va a ir para agruparnos, eh. Para agruparnos y pushar. Sí, pues espérate, Cain. Vale, va a intentar romper. Tenemos que aprovechar todo este terreno. Sí, pero ahí ya están echando para atrás. Así que hay que intentarlo apoyar. Porque van a ir por él. No. Joder, te he puesto la E, pero no funciona, eh, no. Dios. Vale, se lo ha quitado. Qué capa. Buah, tío, no me jodas, tío. Está el dragón legendario encendido. Puta partida, tío. Ahí ya es. Van a ir a Aragón. Ya, lo sé, lo sé. ¿Qué hace la tía esta? ¿Qué hace, tío, Zoe? Por favor, tío. No podemos perder esta mierda, tío. Vaya remontano están pegando, güey. Me jodas, tío. Estos tiernos, qué coño. No sé ni dónde he tirado la W. Tres mil, dos mil... Qué mierda. Un básico, le quiero dar un básico. Una situación. Vamos, no me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Me jodas. ¡Muchas GB! No me jodas. No me jodas. Ayuda nada. Claro, sí. Pero no me jodas. Ay, joder, que pesado En serio Estaba Garen esperando Que putada, tío Tío, no me puedo creer Que vayas a perder, tío, por favor Por favor, esta partida la subo Esta partida la voy a subir Pero para que os ríeis un rato de nosotros Vamos a pasar, tío, un epic win Ahora un epic fail Tal puto cual Menos mal que le he puesto a la E A Uroch, ¿no? También el Garen se aguanta el averno Y que nuestro equipo No es por ser cabrón, pero malísimo No es por ser cabrón No, no me ha dejado ni tirar la ult Y el puto silencio Ha hecho flasco Tío, y van a ganar esta Ay, no, no, yo flipo, tío Ay, no, no, no Ah, Karen, porque yo solo no puedo defenderlo No me lo creo, tío No, yo, yo, yo Loool Yo flipo, tío Por favor, por favor, por favor Bueno, eso es que me han dado una caja y todo Como en plan tomo en caramelo de compensación No me jodas, tío Bueno, chicos Pues no sé Y esto es Cómo no tenéis que jugar al final de una partida ¿Vale, chicos? No os apuestáis para enseñaros cómo no hay que jugar Cuando estás metiendo Tanta paliza, ¿vale? Qué mierda Así que, pues eso, si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido este pedazo de gameplay Tan especial, tan épico Y pues nada, hasta el siguiente Sin más Adiós